Bueno, aquí nos reunimos todos los entrenadores para definir un poco el trabajo que vamos a realizar en cuanto a scouting de rivales, al scouting del propio equipo. Nosotros lo dividimos, Laia y yo estamos más dedicados al scouting propio del equipo, de la selección. Y durante los partidos voy cortando un poco el partido en el momento y me encargo de hacerle un vídeo a Miguel, express, un poco, para que el día siguiente se lo pueda ver como limpio y con algunas anotaciones de cosas que he encontrado que hacíamos bien o que hacíamos mal. Isaac y yo nos centramos en el scouting rival, vamos haciendo un análisis en concreto yo del scouting colectivo, de la táctica ofensiva y defensiva del equipo rival que toque. Bueno, me centro más en las jugadoras, en el montaje individual de las jugadoras del equipo contrario. Solemos mirar todos los partidos previos que haya de esa selección para intentar tener la información más actualizada posible y también intentamos coger contenido de alguna selección que su identidad o su forma de defender o sus inputs sean parecidos a los nuestros para ver cómo reacciona esa selección con nuestra defensa. Cuál es su identidad, cuál es la forma de juego, las estructuras más básicas y a partir de ahí le presentamos un informe de vídeo y de papel a Miguel para que con él él pueda decirnos qué coge, qué ponemos en el vídeo final para las jugadoras, qué nos quedamos nosotros para tener en el partido y a partir de ahí poder crecer con ellos. Van a tener la información de prácticamente todas, si no todas las van a tener en la aplicación y la van a poder ver, pero luego en el montaje final que se les pasa a ellas previo a partido, ahí hay una selección seguramente del quinteto titular y el primer cambio o el segundo cambio. Yo creo que en ese sentido cuando ya te pones en modo campeonato gana fuerza la táctica, sobre todo cuando vas al entrenamiento y son más inputs que tú le puedas dar al nivel de conversación con la jugadora de cuidado esto, cuidado lo otro, más lo que ellas hayan podido ver en la aplicación. Creo que tenemos suerte de tener una selección con jugadoras muy inteligentes y muy sabias a nivel táctico que te enriquecen todavía más el trabajo. Y tanto en el propio partido, donde realizamos los cortes en directo que nos puedan ayudar a ver qué acciones son más interesantes en el partido, como después utilizando el editor que tenemos de vídeo, analizar tanto individualmente como colectivamente qué podemos hacer con el equipo para mejorar siempre. Y dentro de esa presentación, pues él saca unas conclusiones en el que nos puede decir, bueno pues me interesa que determinada jugadora vea exactamente qué acciones han sido positivas en defensa o negativas, o qué acciones han sido en ataque positivas para ella, etc. Y bueno, y nosotros eso lo vamos cerrando individualmente con cada jugadora, o propone que sea una visión general con todo el equipo. Sí, son las dos cosas, hay que, obviamente siempre los errores es lo que te hace mejorar, reparar, dar soluciones a eso, pero también hay que reforzar los puntos positivos. Pues yo pienso que el equipo tiene cosas muy buenas, que tiene que ser nuestra identidad, con lo cual eso hay que reforzarlo, hay que ellas se tienen que ver también en eso para crear esa identidad propia y que sigan insistiendo en esos detalles. No podemos hacer mucha incidencia, a no ser, también hay errores que pasan en determinados partidos y luego ya no se repiten y ellas mismas resuelven, ¿no? Entonces a veces pues depende del tiempo de aprendizaje del equipo sobre eso, o depende, pues si hay que hacer mucha incidencia, pues se hace porque es algo que si no al final nos castiga a nosotros mismos.